Todo listo, todo preparado, un evento con causa nuevamente. Muchas gracias a toda la gente que se va a dar cita hoy, a todos los amigos cabineros. Conmigo para el buen amigo Ángel. Ya con nosotros el amigo Ángel. Directamente desde Tepango, el Cerro del Tecolote. Bueno, pues próximo 29 de febrero nos vemos allá con el amigo Ángel. ¡Vente! 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 seguidos y aumentados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!